Y tenemos que hablar, vamos a hablar con Esperanza Aguirre y concretamente vamos a hablar de lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? Gracias Jesús, gracias por tenerme. Un auténtico placer. Hoy hemos visto que el Parlamento Español le ha dado un auténtico revolcón a Pedro Sánchez en una jugada que se las prometía muy felices, pero no esperaban ese efecto buberán de que hubiera ese apoyo mayoritario del Parlamento Español para reconocer al ganador de las elecciones en Venezuela, dejando sin legitimidad lógicamente a Maduro que es su socio prioritario. Yo creo que ha sido extraordinariamente positiva del Partido Popular, un discurso que hizo ayer Álvaro de López y luego hemos tenido la suerte de que hay gente como Iñaki y Ana Zagasti que estuvo manifestándose en el Estado de Venezuela, en Bilbao, que está muy en contra de Maduro y su dictadura. Porque Maduro es un dictador. Es verdad que no es una, pero eso no quiere decir que Zapatero no tenga que cumplir, en mi opinión, con lo que dice el Parlamento, que es nada más y nada menos que la mayoría absoluta de los parlamentarios quiere que reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Nada del opositor, sino el presidente electo. Y ayer la señora que habló en nombre del Partido Socialista dijo que eso no iba a servir para nada, porque eso ya lo habían hecho con Guaidó y luego no pudieron hacerlo, no pudieron mantener los años. Pero claro, es que era muy diferente, porque en aquella ocasión las actas no las tenía la oposición. Tuvieron que rendirse a las de Maduro, pero es que ahora la oposición tiene todas las actas. Está claro que la victoria ha sido de Edmundo González Urrutia y sobre todo de María Corina Machado, lo que es una heroína, en mi opinión, y que por lo tanto hay... Y lo que se encuentra en mi opinión es que en la Unión Europea estemos prácticamente en coalición con el Partido Socialista Sanchista, y que mientras ahorban es que no lo quieren saludar, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con él, pero no se ha ocurrido en los comunistas. El señor Sánchez, que ha sido apoyado por comunistas, filoterroristas e independentistas, cuando la Unión Europea ha prohibido que nadie acepte el fascismo, ni el nazismo, ni el comunismo, y este señor ha sido votado, tienen el poder por los... Doña Esperanza, dice Feijóo que nunca ha visto un gobierno tan agrietado como este. ¿Cree que Sánchez está viviendo, digamos ya, un momento final sin el apoyo del Parlamento? Ya ha dicho Junts que no va a apoyar los presupuestos. Nosotros vemos como el PNV también hoy lo ha abandonado. ¿Se puede gobernar sin presupuestos un país como España? Perfectísimamente. Y además nos hace un favor a todos los españoles, porque en vez de subir 25.000 millones cada año, pues lo tiene que dejar congelado al último presupuesto que hizo. O sea, que puede gobernar la villa. Y así es lo mejor que otro nuevo, que será otro desastre, incluido por la señora esta que tiene de vicepresidenta de Madrid. Una última pregunta. ¿Qué opina de que la Complutense por fin haya dicho que no va a renovar a Begoña Gómez la famosa cátedra o el famoso máster? Bueno, no sé, no tengo conocimiento, no he escuchado esa noticia, pero lo que sí sé es que este va a abrir una institución de investigación sobre el comportamiento de la Complutense en relación a la cátedra de Begoña Gómez. Bueno, no es nada su cuñado. Es terrible el hermano. El hermano que le aparecen 1.400.000 euros del BBVA. No sé cómo ni por qué. Y peor todo, David, juez de la Agencia Secretaria. Informe y da un informe sin membreza y sin firma. Hasta que la jueza ha tenido que pedir a ver quién es de poner un acto a todo ese informe y ha contestado, creo. Pues doña Esperanza, como siempre un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte saludo.